Hoy voy a mostrarles cómo hacer unos labios de impacto con un producto top seller que se vende, se vende, se vende, se vende, se vende muchísimo porque ha cautivado el corazón de muchísima gente y obviamente también me cautivó desde el primer momento en que lo conocí. Además, voy a utilizarlo de una forma que ni se imaginan. Quédense para averiguarlo. Soy Beatriz Cisneros, invitada de MAC Cosmetics. Cuando pienso en un producto que quiero que me dure todo el día o toda la noche, que tenga una sensación ligera en los labios, lo primero que se me viene a la mente es el Retromate Liquid. Una de las partes que también hacen que facilite la aplicación es esta parte redondeada del aplicador. Esto hace que logres llegar desde la comisura hacia el centro de los labios de forma que te queda perfecto. O sea, casi casi que haz el trabajo solo. Este tipo de productos a veces nos da miedo porque respiras y se nota. O sea, al ser líquido se alcanza a notar dónde está el borde. Con este tienes toda la seguridad que en un solo trazo lo haces rápido y te queda perfecto. Este producto tiene alta pigmentación, por lo tanto no tienes que agregar demasiadas capas. Con una capa es más que suficiente para lograr este acabado totalmente sólido y lleno de color. Les voy a mostrar ahora cómo hacer estos labios perfectos, cuál sería la técnica ideal para que alargues la duración y para que queden esos labios totalmente envidiables. Voy a comenzar con el color de la comisura hacia el centro de los labios. Ya vieron, es súper fácil. En un solo paso lo puedes lograr. Hay que tratar siempre de hacerlo de abajo hacia arriba porque si lo haces viceversa te queda recto. Esta forma tu mano la registra para hacerlo de forma redondeada. Eviten aplicar demasiadas capas porque si no se puede llegar a craquelar. Básicamente lo tenemos listo. Voy solo a afinar detalles. Cuando se hagan los labios traten de no tener ningún producto abajo. Se pueden hidratar pero después van a quitar ese hidratante para empezar a aplicarse este color. Yo como maquillista trato siempre de convertir todos mis productos multitask. ¿Y a qué me refiero? A que vamos a poner el producto en las mejillas. Con esta brocha que es una brocha de fibras ópticas voy a sonreír y justo donde está la manzana de los pómulos es donde voy a empezar a aplicar el producto. Vean la cantidad. Además es en forma circular. Muchas me dicen, oye, pero ¿dónde, dónde aplico el blush? En la manzana de los pómulos. Y no tengan miedo a extenderse porque esto es símbolo de frescura. Si te quieres ver más joven, jovial y fresca, esta es la mejor manera de poderlo lograr. Y esto no acaba aquí. Otra zona donde lo pueden utilizar puede ser en los ojos. Estoy usando la brocha 224 que tiene forma de gota y la voy a empezar a aplicar en la cavidad del ojo. Depende del color que estés comprando de Retromate Liquid, es lo que tú puedes hacer. Hay de hecho un Retromate Liquid negro que yo lo uso mucho como delineado. Entonces al tener diferentes opciones de colores, puedes jugar muchísimo con él. Puedes también hacer una versión mucho más recargada. Ya depende de qué tanto te gusta maquillarte. Y algo bueno que tiene es que tu maquillaje se convierte en un maquillaje 24 horas. Cuando busco en mí o cuando maquillo a alguna novia, siempre utilizo este tipo de productos porque yo ya me quedo con la tranquilidad de que les va a durar todo el día. Entonces hago delineado con Retromate Liquid, sombra con Retromate Liquid, blush con Retromate Liquid y labios con Retromate Liquid. Recuerden, lo que necesitamos siempre es un pincel de fibras ópticas, el pincel redondeado, que es el 224, y el producto estrella que les conté que muchos, muchos amamos. Estoy segura que ustedes también lo van a amar. Retromate Liquid. Perfecto, pues es momento de atreverte y experimentar con color y con textura que nunca te habías imaginado utilizar.